¿Es excesiva la preocupación por la contención del gasto, por la reducción de ahorros en distintos ámbitos, postergar inversiones? Sí, me parece que dado el panorama internacional de una economía que se aquieta, es prudente. Nosotros habíamos dicho algo de eso, que había que ser prudentes en eso. Y siempre hay cosas más secundarias que pueden esperar o quedar por el camino. Una de ellas, esa tendencia que tenemos en el Estado, la cantidad de viajes que tienen poco sentido. ¿Estás volviendo al tema de Antel Arena? ¿Capaz que habría que revisarlo en ese marco? No, yo no sé si hay que revisarlo o buscar otra financiación, o diferirlo, si usted no puede hacer 100, hacer 40, en fin, todo ese tipo de cosas que a veces se puede manejar. Pero veremos. No tirar el proyecto abajo, sino hacerlo más gradualmente. Muchas veces nos pasó eso en la vida del Uruguay. Hubo proyectos hermosos que hubo que diferirlos en el tiempo y hay proyectos importantes que hay que terminar la reglasificadora, hay que terminar la planta de energía de ciclo combinado. Esas son cosas que después impactan en todo lo demás, ¿verdad? Y bueno, hay que ver hasta dónde se puede tirar la hoja. Gracias. 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 Gracias.